Es disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede, voy a vivirlo todo Gozando los placeres, viviendo a mi modo Al fin cuando uno muere, aquí se queda todo El tiempo que me quede, es mucho más que el oro Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede, serán días y noches Es disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede, será pa' mi familia También esos amigos, que no fácil se olvidan A los que me entendieron, la mano cuando andaba Pagando por el mundo, cuando tenía nada Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede, serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje Y el tiempo que nos quede, hay que seguir alegrando los corazones, primo Y seguirlas cantando, oiga ¡Garro! ¡Vámonos! El tiempo que me quede, sea bueno o sea malo Gozamos del presente, sin olvidar pasados Allá donde vivimos, reímos y lloramos Al fin somos sabieros, y en el camino andamos Voy a gozar la vida, voy a vivir lo bueno Antes que llegue el día, que pase otro terreno El tiempo que me quede, serán días y noches Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje Disfrutar lo que tengo y gozar lo que se antoje El tiempo que me quede Voy a vivirlo todo